Ah, hola, youtuberos. No sabía que estabais ahí. Bueno, estoy jugando a Panfo. Qué pena, se va el... se va... Ya no voy a dar pan para el panfo. Qué mal. Qué mal. Ay. Ey. Pero, ¿puedo comprármela en mi embresía, no? Qué guay. Voy a comprármela. ¿Eh? ¿Tarjeta de crédito? Ah, pagaré con Paypal. Sí, por fin. En el barrio divertido, ¿quién dice? Ya soy de oro. Toma. Bueno. No sé qué decir más en este vídeo. Ah, que si hay hoy youtubero al final juega cuando el Don Hunter no lo va a hacer. ¿Ok? ¿Ok? Si hay ruido, seis. Es la madre de juego con el Don Hunter. Bueno. Chao. 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 Chao.